El señor George Forsyth Cuando muchos esperaban un bestseller del candidato favorito de las encuestas ¡Victoria! ¡Victoria! Lo que cayó en mano fue un rochoso marqueteo político en forma de libro Así como lo ve George Forsyth actuó al candidato presidencial por victoria nacional Escribió un libro, al menos eso dice Que se llama Camino a la Victoria Será presentado este miércoles 16 Pero ya se encuentra a la venta y por eso le traemos una reseña En los primeros capítulos habla de su vida personal Cuando esperábamos detalles como una biografía política Amanda Encontramos demasiados vacíos Se menciona mucho el tema de Alianza Lima Se intenta vender la historia del blanquito que se metió a las calles populares de la victoria Vamos a ver si tapa ese blanquito decían Ese día me esforcé como nunca hasta entonces y poco a poco empezaron a comentar Que bestia Como tapa este blanquito Pero a su madre, la ex Miss Chile Verónica Sommer solo la menciona en dos líneas La dedicatoria del libro A su papá, quienes algunos apuntan como el hombre que lo convenció de incursionar en política También lo menciona muy poquito Según el periodista y escritor Fernando Vivas Esa es una estrategia para que no parezca un George manipulado A quien su padre lo lleva de las narices Entonces está muy cuidado para que no abone a las críticas que hay contra la narrativa Forsyth Una de las cuales es un chivolo manipulado por el padre Para querer ser presidente de la república hay que tener un afán Y hay que tener unas agallas que son propias Quien no aparece ni por asomo en su libro es Vanessa Terques La modelo con quien se casó en plena campaña en alcaldía Y de quien se separó en medio de escándalos y denuncias por violencias psicológicas Y eso, si bien para él no es importante ahora porque ya fue Vanessa Terques en su vida Podría haberlo contado en un párrafo, ¿no? Esos aspectos de la vida sentimental que él mismo las involucró en campaña Merecían alguna explicación, ¿no? No se habla más de su familia Ni de hermanos, ni de amigos Y apenas se narra su vida entre embajadas por su padre diplomático Y que en su casa la televisión siempre estaba en canal de noticias Lo que sí es un dato interesante es que menciona a Lourdes Flores Nano como la culpable, perdón, la primera persona que le incentivó a incursionar en la política ¿Te gustaría participar de esto? Es interesante tener gente joven, líder en la opinión pública Y tú eres referente en Alianza Lima Sería bueno, me dijo Lourdes quien es amiga de mi papá y del entorno familiar A partir del sexto de los once innecesarios capítulos Se mete de lleno en la parte política de su biografía En ese aspecto la hazaña que se le quiere resaltar es la de Gamarra y el retiro de ambulantes Predicamento en las ciencias políticas y en el marketing político Siempre es que un candidato tiene que estar asociado a algo edificante Algo importante que haya hecho en su vida Digamos su pequeña epopeya personal En el caso de Forsyth es su gestión como alcalde de la victoria A pesar de eso no hay mucho más Y es que según vivas, alguien de la edad de Forsyth que no hizo nada concreto en política No tiene gran cosa que contar Es un libro tacaño en el sentido de que no nos deja saber de hoy quién es su entorno No, no parece, esa es nuestra chamba Cuando llegas a una autobiografía de alguien viejo que ya se está retirando Ahí sí encuentras esas cosas sabrosas Y es verdad Ni en lo político ni en lo privado cuenta mucho Solo recurre a recitar un amor según él incondicional a su rica Vicky Ese Perú chiquito que dice amar pero donde nunca vivió Ni siquiera cuando fue alcalde se mudó con su rica Vicky Cuando escogió ser alcalde de la victoria puede que ya tuviera la idea de empezar un proceso Su libro termina siendo una mezcla de anécdotas futboleras y algunas políticas Pero con un tufillo alabado de cara Como cuando Beatriz Merino establece una similitud entre el discurso de Forsyth Con el del Nobel de Literatura Albert Camus en el prólogo Y Camus en una de sus reflexiones sobre el fútbol dice Que el fútbol me enseñó que en la vida uno no sabe de dónde va a venir el tiro No sabe de dónde va a venir la pelota Una reflexión hasta simplona si quieres pero que te dice mucho Esta es la biografía del candidato número uno de las encuestas Un libro pobre en detalles que ni los críticos literarios se atreven a calificar Y mucho menos aprobar Empate en tu cancha para puntuarlo en términos deportivos Estamos ante una historia interesante que contar Ante un joven con proyección política O simplemente como los hechos demuestran Alguien que ha tenido y tiene la prensa y el marketing de su lado ¡Victoria! ¡Victoria! ¡Gracias!